Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Como si congeláramos este momento, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento, síguete moviendo Yatra, yatra, uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la besé en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo, que llego yo, que llego yo Vos sos una princesa bien mala y traviesa Con esa hermosura de pie en su cabeza